Eso, José. Y hay que tomar en cuenta que Cintia es rápida. Será la rapidez la que logre que te corones este domingo como el primer lugar de Masterchef. Bienvenida, Cintia. Hola, Raquel. Pues muy agradecida por estar aquí con ustedes. El programa me encanta. Entonces estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí con ustedes. Espero que eso me ayude mucho. ¿Tú crees que será rapidez? Ahora, si hay un platillo, ojalá que me toque este platillo porque con este nombre. Les voy a dar cuello a los otros dos. Fíjate que una de las ventajas es que vamos a poder cocinar lo que nosotros queramos. Entonces tengo que arriesgarme. Ah, te quieres arriesgar. Me voy a arriesgar. Ahora, supe que vienen chefs de otros lados. O sea, gente que a lo mejor no los conoce, que no les tiene cariño, que no... Que no han probado, que no saben cómo. Han probado sus sabores, pues. Así es. ¿Eso puede ser a favor o en contra? Yo espero que a favor porque, bueno, no son mexicanos, entonces espero que les guste lo que vamos a preparar. Son españoles, ¿cierto? Son españoles. Ahora, ¿quién es más fuerte? O Norina o Pastor, para ti en la competencia. Para mí, yo siento que mi rival más fuerte es Pastor, porque cocina con muchísimos ingredientes. Muchos. Mira, dice José Rate, lo dije. Sí, la verdad es que sí. ¡Wow! Eso puede apantallar entonces. Claro, claro, definitivamente. El mercado es tan amplio y Pastor siempre se arriesga tomando muchos ingredientes y todos los implementa. Ahora, dame dos platillos que tú crees que puedan apantallar a los españoles que vienen. Dos de México, que digas tú. Con estos dos platillos. Bueno, me voy a arriesgar con jabalí, voy a trabajar con jabalí. Mi postre también espero que les encante. Ah, más por lo dulce y también por lo salado. Estás con Tokio. Así es. ¿Quieres mandarle un beso a la gente de Veracruz para que no se lo pierda este domingo a las 9.30? Claro que sí. Un beso muy grande a Jalapa, Veracruz. Voy con todo. Esperamos llevar el triunfo a Jalapa. ¡Ay, ay, ay! Con qué seguridad vamos a una pausita y ya volvemos a Cocineros Mexicanos. Gracias, Cintia. Gracias a ustedes. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!